Y de Tafaya Artajona, que ayer concluyó los actos de la Semana Cultural José María Jimeno Jurío, colocando una placa en la fachada de la Casa Familiar. El acto lo inauguró la concejala de Artajona, Maite Jurío, haciendo referencia a lo que ha significado y trabajado Jimeno Jurío por la cultura y la historia de la comunidad foral. Después se bailó un horrescu frente a la puerta de la Casa Familiar de Jimeno Jurío. Elena Araguren, mujer del homenajeado, no pudo evitar emocionarse. Fue precisamente Elena Araguren la encargada de descubrir la placa. Fue un acto muy emotivo que contó con la presencia de numerosos vecinos y vecinas de la localidad y con una amplia representación institucional del Gobierno de Navarra, encabezada por el Consejero de Educación José Luis Mendoza.